La estancia de la abuela ofrece alojamiento en Cusco, dispone de aparcamiento privado, todas las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. Además, la estancia de la abuela proporciona conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. La estancia de la abuela se encuentra a 500 metros de la estación central de autobuses y a 700 metros del estadio Inca Garcilaso de la Vega. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.